Hubo un accidente fatal en el que perdió la vida el conductor de una moto que estaba trabajando como delivery, un hombre de 36 años, y pierde la vida en un choque que se produce con un móvil policial. Hasta ahora la información, que esto es lo último, se está a la espera de los informes correspondientes de profesionales y autoridades pertinentes para comprobar si los efectivos que iban en ese móvil estaban o no en una persecución y terminan matando a este trabajador. Bueno, lo cierto es que esta persona de 36 años iba en la moto. Lo que quiere saber, lo que van a hacer con las pericias es saber si el móvil chocó la moto o fue al revés, la moto da de lleno en el móvil. Lo que se va a hacer también es corroborar algunos otros datos. Sí se sabe que el testeo de alcoholemia dio negativo para todos los intervinientes en el vehículo. Y bueno, ahora lo que hay que determinar es la circunstancia de la persecución. Y es el dato final. Están a la espera del informe final para comprobar si los efectivos estaban o no en una persecución policial. A partir de aquí avanza la investigación.